Ante su incompetencia en la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo y ante las serias irregularidades que han señalado los propios trabajadores que beneficia a sus amigas y no a gente con probada capacidad, violando con ello la propia normatividad, diputados del Congreso de Quintana Roo piden la renuncia al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la entidad, Marco Antonio To'Ewan, en plena comparecencia de Lombus Persson. Pero como Derechos Humanos no pueden tomar parte de esta situación. Entonces, que no quieran venirnos a dar alguna información diferente a la que se ha notado, y sí lo digo tan claro, el día que recibimos también aquí al presidente de Derechos Humanos con este asunto, vino acompañado de una de sus directoras que traían una pañoleta con uno de los colores de estos grupos, de alguno de estos grupos. Es justa su lucha, pero también en calidad de que entonces se están tomando las decisiones. No puedes ser juez y parte. Yo estoy de acuerdo que las luchas son importantes y si ahí está tu sentir, entonces retírate de donde estés ejerciendo un cargo, donde tienes que ser neutral. No puedes ser parcial hacia un grupo y entonces haz tus funciones. Si quiere apoyar alguna causa, es válido, es válido luchar por lo que creamos, pero es a un lado de donde estemos, porque hoy está para servirle a todos los ciudadanos. Y la pregunta fue muy clara, ¿qué se está haciendo por los otros grupos, por los derechos humanos de los otros grupos? Él dice que si no hay alguna solicitud, alguna queja, pues no, no se hace nada. Es solamente a los que lleguen la queja. Entonces, sí es muy importante saber en dónde estamos parados. La diputada y coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, Euterpe Gutiérrez Balazis, consideró que no hay las condiciones para hablar de imparcialidad en esta Comisión de los Derechos Humanos, donde se ha visto la inclinación de la balanza en el caso de las manifestaciones pro-aborto de feministas y sobre el presupuesto para 2021. No se han visto resultados y esto podría ejercer modificaciones ante los nulos resultados. Dijo que se tiene que rendir frutos, pero dando resultados. La legisladora pidió que se respete el espacio y la investidura en esta Comisión de los Derechos Humanos, que maneja un presupuesto de poco más de 60 millones de pesos al año.